¿Qué tal amigos? Les habla Raúl Márquez y se espera una gran revancha entre la pelea de Frampton contra Leo Santa Cruz el 28 de enero aquí en Showtime Championship Boxing y ahora vamos a ver un resumen en lo que vimos en la primera ocasión. Buen job de parte de Camp Frampton, sonríe. Aterriza los guantes de Leo Santa Cruz, llaveando el terremoto. Hace los cánticos como si fuera partido de fútbol. ¡Uy, cuidado que se cae! Un poquito más rápido, ¿verdad, Frampton? Bueno, lo cruza con un gancho de mano zurda otra vez. Buenísima. Aquí mira combinando con el álbum, cariño. El nuevo campeón de WPA de la Reina del mundo, Carl, el Jackal Frampton. Y como ven, se espera una gran pelea. Para Frampton, si él quiere ganar, tiene que utilizar su boxeo, pelear de afuera. Y para Leo Santa Cruz, tiene que atacar, arrimarse más y tirar más de 100 golpes por round. Y no se lo olviden, esta pelea el 28 de enero en Showtime Championship Boxing, en vivo desde Las Vegas, Nevada, en la MGM Grand.